Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Blacklamour Hoy tengo aquí a Iván, como podéis ver Después de un tiempecito que dijimos de hacer un Q&A He recibido, hemos recibido un montón de preguntas Y aquí estamos para cumplir Así que bueno, hay de todo, hay preguntas de todo tipo Así que... Un momento, ¿cuántas preguntas han encontrado las que habéis enviado? Yo, hay muchas que han repetido, pero más o menos unas 33 Uff, presumiendo, o sea que vamos a ir un poco... Esperaros un ratillo sentados Cogedos vuestra taza de té, vuestro... lo que queráis Y vamos a ello, ¿estás preparado? Yes Como siempre, la pregunta más top, 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 top es... ¿Quién es para cuándo? Es que sois, o sea, queréis ser tíos, queréis ser tíos Qué previsibles ¿Es para cuándo? ¿Para cuándo, cariño? A ver, hay gente, ¿no? De esta vida, unos deciden ser papás jóvenes y pues eso Después vivir la vida Y hay otros que vivimos la vida y después ser padres Digamos que estamos en ese punto de... Living the light Living the light Estamos ahora mismo Sí que está, si Dios quiere, en nuestros planes Sí, es un plan que tenemos Sí ¿Cómo has hecho esta mañana? O sea, el bebé vendrá Más tarde de lo que queréis Pero más pronto de lo que imagináis O sea que... Ya con esto, hacer vuestros cálculos ¿Cuántos hijos queréis? Yo quiero dos A ver, yo creo que uno para empezar Y luego el otro... No, yo quiero dos Porque yo soy hija única Y si no... Un poco caprichosilla ha salido Así que un segundo hermano Un toque de humildad No le vendría mal al hermano, ¿no? No Un niño y una niña, lo típico La parejita Pero que me da igual Y si la pasaba muy bien, pues chico Pues un rebaño, yo qué sé Una camada ¿Y qué nombres les pondríais? A ver, lo voy a decir No, no lo digas esto Porque esto es secreto, hombre Nadie dice los nombres así como así ¿No? No, hombre Sí, me sabe mal No, eso lo anunciaremos cuando tengamos Exacto, es que si no pierde la gracia Eso es... Ahí creamos un poco de hype Y ya la continuará pues ¿Cómo arreglan cuando tienen un disgusto o una crisis? Diálogo Sí Primero hablar Luego, eso sí es algo muy fuerte Primero ver qué soluciones podemos sacar Barajamos todo Plan A, plan B Y sería muy complicado plasmarlo en un papel No, no, sí, intentamos eso, hablarlo Además nosotros pues somos creyentes, somos cristianos Y pues también lo ponemos en oración Dejamos un tiempo y que se vaya mostrando poco a poco ¿Qué prenda de ropa odias? De... bueno, yo de ti y tú de mí A ver, había un pijama A ver, hablamos de ropa de salida a la calle Ah, de ropa a la calle ¿Qué pijama era, sabes? Aquel... ¿Al del oso? Aquel oso que ya ha pasado por varios cuerpos, ¿no? Era de mi tía, de mi madre Ya es como de cuarta mano, ¿no? Lo mejor el oso era de color azul Y ahora es como beige, ¿no? Como a cambio de color, ¿no? O sea, pero no por la lejía Sino porque salió el color, o sea, ese jabón Tiene mucha historia Lo tenía mi tía cuando estaba embarazada Luego se dio a mi madre Y luego a mí Pues la prenda sería esa Que entiende su toque de nostalgia, ¿vale? Y esas cosas Que tenía su... ¿vale? Pero no, tío Pues a ti Esa que tiene el rollo Buscando a Wall-E Que te pusiste ayer ¿La de rayos azules? Sí Me pone nerviosa Me la ve tan random, tan... No me gusta, no me gusta Bueno, rollo marinero esta vez, ¿eh? No me gusta Estás muy buena, súper friki A ver, a ver ¿Qué harías si fueras una giganta a lo Godzilla? ¿Y cómo reaccionaría él al verte así? Hostia, pues me lo haría un huevo, ¿no? Si fueras la mujer gigantona y tal Pues te diría que me cogieras Y me metieras en tu... O entre... En el bolsillo En el bolsillo, sí En el bolsillo de la camisa No me molaría, ¿eh? En plan, no, vamos por ahí a conquistar el mundo ¿Por qué no? Lo único que luego ahí... No sé, el tema de las relaciones sería un poco complicado, ¿no? En fin No sé, ¿quién ha inventado...? Esta pregunta es muy rara No sé Pero me da mucho Dije que fueran originales Y bueno, inspiraos Es muy friki Mis dientes ¿Qué sucede cuando le das prioridad a tus vídeos? No, imagino que igual hay gente que piensa que le va a aspirar al vídeo que a estar en casa Digamos que en casa tenemos como unos horarios y bueno, ya hay momentos del día que ella pone con sus hobbies Y yo pongo los míos Cuando ella igual se pone a grabar, pues yo me pongo igual a jugar a la consola, me pongo algún cómic Pero si es con los vídeos para el canal, tienes como unos días para grabar Sí, obviamente te me organizo y al día que grabo yo toco que edito, pero no... Y ella cuando edita, le mete una bici a la consola que no veas ¿Quién es más celoso? Tú A ver, celoso A ver, no soy celosa, pero sí, si hubiera... Alguien que tiene un poquito más de... Pues igual yo, pero no... Sí que es verdad que alguna vez por la calle, yo qué sé si ha habido alguna chica de la que ella se ha percatado que supuestamente me ha mirado No, supuestamente no Porque yo... ¿Ves? Ahí está Ahí está ¿Quién es la celosa? Ahí está, ¿vale? La prueba la tenéis ahí en directo grabada Ahí es la celosa ¿Cómo hacéis para que la llama siga encendida? Pues no deja de soplar Ay, Dios mío En fin, sí Está claro que para mantener la llama hay que... Hay que poner de su madre No hay que relajarse Hay que... Cada día, pues eso Si eso lo abandonas Menos... Menos... Fuego hay, ¿no? Sí, digamos que esto no es entrar en la cama con el pijama menos sexy posible Hay que currárselo un poco O sea, no es en plan, mira, me pongo la cabeza... Es tan evidente No, evidente no O sea, a ver Si yo me meto en la cama Con un pijama Con un pedazo de payaso aquí gigante Aunque sea muy calentito en invierno Está claro que tú No me querrás acercar Currártelo día a día Que no solo sea a nivel de detrás Sino delante Que hay veces que estás con amigos Y... Ay, yo ya no sé lo mismo Ya cada uno hace lo suyo No sé qué Porque te relajas Y esos mismos comentarios Se vuelven realidad, ¿no? Y refuerzan esa idea Y pienso que no ayuda Sí, digamos que eso te lo vas poco a poco como... Como interiorizando Y al final te lo crees Entonces hay que ser Pues eso Tanto detrás como delante Tener esa complicidad Estar de día a día No es... Es que es como una planta Hay que regarla Y hay que estar encima de ello La relación hay que regarla Es que es así ¿Cuándo supiste que era The one? The only one? Pues yo creo que En mi caso Al cabo de dos semanas Más o menos Oye Porque cuando hablaba contigo Y tal Me gustaste mucho Y no sé Te vi diferente Pues yo No sé cuánto tiempo No era mucho Pero sí que... Pues sí He pasado un tiempo Pues eso No sé Hablando Cómo se expresaban cosas Lo abierto Que era de mente Todo Me vino como un flash De viéndome con él Viviendo y tal Que no me había pasado nunca Y dije Este sí ¿Qué es lo que no le gusta Del otro? Interiormente Y físicamente A mí Interiormente No me gusta Que pierda la paciencia Muy rápido No con las personas Que también a veces Pero con las cosas No sé Y como es tan perfeccionista También En su trabajo Me estreso con cualquier Se estresa muy fácilmente Y digo A ver Relax No es para tanto Y físicamente Que no me gusta No hay nada Así que no te gusta Yo tengo Alguna cosa Sí Ya sé que vas a decir Que no te gusta A ver No No hay nada Que no me guste Lo que me gusta de él A nivel interior Es que es súper buena persona Que es muy generoso Muy familiar Y a nivel físico Sus labios Me gustan mucho Porque son Carnosas Y sus cuadriceps Que tiene unos cuadriceps Que luego flipas Ahí Me gustan Sus cuadriceps Eso es genética pura y dura Pues Tiene unos buenos cuadriceps Cosas que no me gustan Interiores de ti Tú también pierdes con facilidad También los papeles También Tienes genio Que es bueno tener carácter Para mí es bueno que tengas genio Pero bien aplicado ¿Vale? Tal y como lo enfocas tú muchas veces Eres una olla a presión A punto de explotar Y eso cuesta gestionarlo Tratar de suavizar Y calmar eso Mi trabajo Me lleva ¿Vale? Así que esa sería la parte Por dentro que no me gustaría ¿Vale? Por dentro que sí que me gustaría Es que eres muy cariñosa Eres también muy familiar Eres generosa O sea, te gusta Mucho sorprender A la gente con detalles Y te quedas siempre Con esas cosas que haces Ya no te las dicen Sino que te fijas En lo que igual le gusta a uno Y eres muy de fijarte En los pequeños detalles Y sobre todo Porque eres muy amorosa Te entregas Es una persona entregada Físicamente 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 me encantan Tus muslos Tus labios Tienes unos ojos preciosos ¿Vale? Y cosas De tu cuerpo Que no me gustan Ya es que ya miré Para abajo Tienes solamente una ¿Vale? Digamos que tienen Los pies divertidos ¿Quién es más orgulloso? Yo creo que Aquí la señora ¿Quién es más Cocinitas? ¿Quién cocina mejor? A ver Eso es ¿Quién cocina mejor? Tú tienes mucha idea En la cocina ¿Vale? Y yo he empezado Más tarde ¡Papé tú! Estás cogiéndole Bueno Digamos que tengo Mis platitos Con los que más o menos Me defiendo Cuando hay algún invitado ¿No? Pues sorprendo Con algún tartar No sé Cosito así ¿No? Algunos saben A quién me refiero ¿Cómo evitar la rutina? Entre semana Rutina pasamos Es que hay que pasar rutina Porque el trabajo Exacto La hora que llegas Probarás la cena Ves la tele Exacto Rutina ahí Lo que a veces intentamos Entre semana Pues algún día Pues ir a pasear Ir a buscar uno al otro Al trabajo Ir al cine Romper un poco ¿No? Pero de lunes a viernes Es complicado Digamos que para romper la rutina Es tratar de hacer algo Que harías en el fin de semana Exacto Moverlo Lo metes en tres semanas Salir a cenar algún día Y es una forma de partir De romper un poco Y que no parezca tan De esto ¿No? ¿Cuál fue vuestra primera impresión Al veros? Muy buena Yo La verdad que No estaba ese día Entonces fue normal Muy buena Normal Siguiente pregunta ¿Cómo os conocisteis? Bueno ya hicimos un vídeo Pero brevemente En la noche que yo me graduaba De bachillerato Él tenía la cena De cumpleaños de una amiga Una discoteca Amigos en común Nos presentaron Y desde ahí De darnos los teléfonos A pesar de que yo No sé ni cómo se lo vi De ahí nos conocimos Ahí nos conocimos Reacción de las familias ¿Lo aceptaron bien a la primera? Sí Totalmente Sí, mis padres eran muy abiertos Y mi madre igual O sea, no Ningún problema Por fortuna No hemos tenido problema con eso En eso no Una chica nos dice Soy negra Mi novio es español Pero su familia Tiene muchos prejuicios Consejos antes de conocer A su familia Creo que lo primero Tendría que ser Que el novio Fuera un poco Preparando a la familia Sobre la novia Y explicando un poco Un poco a conocer antes ¿No? Antes de presentarla De golpe y borrazo ¿No? Y en el caso de ella Pues que Que dé Que sea como es ella Pero sobre todo Que no se sienta forzada A ser otra persona Total diferente Y que sobre todo Os apoyéis Exacto Que haya esa complicidad Y vean que estéis unidos Que aunque estén los padres Igual no estén conformes De buenas a primeras Que vean que vosotros Estáis unidos Y eso será algo Que quieran o no Tendrán que aceptarlo Lo más difícil De matrimonio Para vosotros La convivencia Un poco ¿No? Sí Pero tampoco me ha parecido Difícil Mucha gente te asustaba Ya veréis Cuando os caséis Y tal Pero bueno Ella tenía unas costumbres De casa Yo venía con otras Sí Pero no nos costó Tampoco adaptarla Y eso de encontrar Un equilibrio Eso es mentira Básicamente Para evitar las broncas Tienes que adaptarte A lo que dice tu mujer Porque si no entonces Tu vida es un infierno Lo difícil para mí Es no tener el tiempo suficiente Porque con los trabajos Yo trabajo bastante Y si no tienes tiempo Y no te ves Se hace duro Y es pesado Y te quema un poco Próximo viaje A ver A mí no me gusta Adelantar Es que estamos adelantando mucho Sí Me gusta decirlo hasta que estemos Pero bueno Así que os digo Que es en otro continente Sí Un poco de los sueños Que teníamos Y tenemos muchas ganas Y si todo va bien A principios de año Ya lo veréis Habrá un vídeo sobre ello Yeah Lo que más miedo Os daba al iniciar la relación Para ser honesta Yo cuando le conocí a él Vale Yo soy cristiana Vale Evangélica Y él pues es cristiano Pero católico Entonces claro A principio Yo no sabía Para mí es muy importante Ser cristiano Pero practicante Y yo no sabía Cómo él era Ni nada Y claro Para mí era como Digo a ver A ver si va a ser Si soy cristiano Pero luego me da igual Porque yo era algo Que quería Que quisiera que estaba En mi hogar Que quería inculcárselo A mis hijos Y tal Entonces al principio Era ese miedo Será realmente La persona Entenderá esos puntos ¿Sabes? Poder aplicarlo Eso Poder crear una familia En ese sentido Y la verdad es que Me sorprendió gratamente Porque Me dio más lecciones De personas Que supuestamente Eran más De mirado ¿No? Y en algunas cosas No estuvieron a la altura Y él que pues Era más nuevo Si que era Que no era tan practicante Y todo Lo ha adoptado más Y me ha dado más Pues eso Lecciones cristianas Que muchos que me recitaban La Biblia De pe a pa Y luego Hacían lo que querían Y no estuvieron Cuando tocaban Y él Digamos que la experiencia Nos ha volvido Cada uno Para aprender Y coger Del otro ¿No? Para mí eso Era un miedo Y lo cumplió Vamos Con creces Para mí miedo Me imagino El El yo enamorarme Con mucha facilidad De ti Y que luego Pues me dieras calabazas Porque yo soy una persona Que se enamora Con facilidad Y si estoy a gusto Con la persona Si luego Es para nada Pues claro La hostia Hubiera sido fuerte ¿Quién es más cariñoso? Empezaste siendo Muy cariñosa Muy cariñosa Era como casi La mermelada Que deseas cada mañana En el panecito Eras muy muy edulcurada Vale Pero ahora lo he hecho Un poco de menos Porque bueno Imagino que por cuestiones De la vida Pues uno va creciendo Tiene cosas y tal Y el cansancio También del trabajo Estas cosas van haciendo Un poco de mellas Pero bueno Sigues siendo Tú también Ahora eres más cariñosa Yo ahora soy más cariñoso Pero tampoco Sin pasarme demasiado No También me gusta También tener mi espacio Y soy un poco Gatito Pero sí Más cariñoso Ahora Creo que soy yo ¿Cómo te llevas con tu suegra? Consejos para una suegra difícil Yo me ha caído la lotería Y tengo una suegra Que vamos O sea Increíble No tengo ningún problema Al contrario Increíble Entonces soy más afortunada ¿Qué hay que hacer? Demostrar que quieres A tu pareja A tu novio A tu marido Que vea Que le apoyas Que no tenga Ninguna queja de ti Que a pesar de que ella Te pueda tratar mal O hacer algún mal gesto Tú le correspondas Con buenos gestos Para que nunca O sea tú Señora 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 Para que nunca Te pueda recriminar nada Y al final Se ganará tu respeto Pero en estos casos Siempre Siempre Tu pareja Tiene que apoyarte Delante Exacto De su madre O de su padre Porque es muy fácil Estar con una persona Pero cuando luego Están los padres De por medio Y los padres No les gusta tu pareja Tú Como la pareja Que estás al lado Tienes que demostrarle A tus padres Que vas en serio Con esa chica O con ese chico Porque si no Le haces un flaco favor A tu pareja ¿Cómo organizan Sus finanzas? ¿Sus qué? Sus finanzas Financias Finanzas 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 Tienen gastos Conjuntos Ahorran Ahorramos lo que podemos Tenemos gastos conjuntos Sí Y tenemos una cuenta Digamos común Pero luego Cada uno tiene la suya Sí Tiene la suya Pero que nos queda Tengamos Porque cada uno Tenga O sea Porque Bueno Nos conocimos Cada uno Tiene una cuenta Sí Claro Ya teníamos Trabajo Tenía el mío Y luego Nos hicimos Una en conjunto Exacto Entonces Los gastos A él le viene Pues el teléfono Por ejemplo Lo que sea Y otras cosas O sea No hay Vamos a comprar Y no miramos De quién es la visa Miramos quién El dinero que entra Para pagar cosas mías Y viceversa No Todo es conjunto No estas cosas De me debes O tú me pagas No O sea No Se consulta Si es algo importante Me voy a comprarme la consola O pelo Pues ahí Dices Voy a hacerlo ¿Vale? Ahí haces un estudio Minucioso De la economía familiar ¿Habéis sentido Un trato diferente Por ser pareja mixta Ya sea en España Como fuera? Yo sí Me he dado cuenta Con los años Me he dado cuenta Que sí Que hay personas Que bueno Que no se han mirado Distinto Que nos han dado Un trato diferente Sí Me fijé Que en el último viaje Que estuvimos en Roma ¿Vale? Estuvo muy bien Lo pasamos muy bien Precioso todo Pero noté personas Que sí Que nos miraban De forma rara Pero me sentía extraño En ese país Sí Me miraban raro Sí No había muchas De hecho Parejas No Parejas interraciales Así de chico negro No 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 La verdad es que no ¿Quién es más ordenado? Yo Él De dejar las cosas por medio Yo soy un ordenado guarro Y ella es una limpia Desordenada Cuando se juntan Las dos cosas buenas Perfecto Pero al revés Esto es un caos Y una leonera No Que está todo muy bien ¿Tienes nuevos proyectos? Sí Pues sí Como hemos dicho Pues tenemos El próximo viaje Si todo va bien También nos gustaría Cambiar de hogar Y pues bueno Lo que se tercie Lo que traiga la cigüeña Viaje Hogar Y churumel Más o menos Más o menos En ese orden Dios mediante Pero puede pasar cualquier cosa ¿Cómo os veis De aquí a 10 años? Pues yo me veo La verdad que Muy feliz Y muy ahí En mi casita Ya con todas las cosas Gordos Gordos Feliz Cervecita No No sé Feliz en sí De haber cumplido En parte Espero Objetivos que teníamos En mente Sería mi propia jefa Entonces pues Sí Yo creo que de aquí A 10 años Pues lo puedo conseguir Y pues eso Sí Ser feliz Sí Estar bien Estar bien ¿Perdonarías Una infidelidad? Ostras Esta preguntilla Es peliaguda A ver Empiezo yo Porque tú te vas a enrollar Un poco más Yo Yo sí Yo le perdonaría Una infidelidad Sí que es verdad Que me costaría ¿Vale? Me daría mucha rabia Sentiría mucha Mucha impotencia ¿Vale? Pero Lo que sí que no tolero Y por ahí sí que no pasó Es que Ella estuviera llevando Por ejemplo Una vida paralela A la mía Que me hubiera tenido Que estuviera engañándome Durante un tiempo Y yo sin saberlo Llevar una doble vida Eso es algo Que no toleraría Y es algo que Creo que esto Los dos Estamos de acuerdo Sí Sí Yo igual Pienso que Pues bueno Me dolería muchísimo Sería una Súper traición Pero Si es una vez Solamente Creo que Podría ser capaz Después de Mucho tiempo De que durmiera Con el tambor Con el conejo En la jaula Durante No sé Muchos meses Pero perdonaría Porque Hay un episodio De Sexo en Nueva York Que me gusta Porque Pasa esto ¿No? De uno de ellos Que es el marido ejemplar Lleva todo la casa Ella es una business woman Y él lo lleva todo Y es una pasada de tío Pero Pues eso La caga La caga Y pues una vez ¿Vale? Entonces se entera Y es un follón Y van a Una psicóloga y tal Para llevarlo en común Y es lo que le dice Él dice Vale Te he fallado De todos los votos Cuando nos casamos Te he fallado En este Pero Y todos los demás No cuentan No has servido para nada Así es Y pienso que es que es verdad Que Jolín Sí La has cagado ¿Vale? Y mucho Pero es que Hay muchas formas de cagado Hay quien se fule todo el dinero Quien se cae en el alcohol La vida de tu pareja Y para eso estás ¿No? En lo bueno y en lo malo Y siguen siendo cosas malas Y siguen siendo cosas malas Pero por lo visto Parece que la otra Es como El top del top No lo apoyo Y espero no verme nunca En esa situación Ni yo hacerla Porque todos cambiamos mucho ¿No? Sí ¿Cómo reaccionó Iván La primera vez Que te vi dormir Con un pañuelo? A mí la primera vez Que la vi dormir Con un pañuelo Me recordó un poco Como casi estar Dormiendo con un pirata ¿No? Estaba ahí Al lado Me desperté un día Y me dije Ostras Y lo solo le falta La pata a palo Y el loro ahí En el hombre Ay Dios mío Pero No a ver Me chocó un poco Pero porque Era distinto A lo que Bueno A lo que uno piensa Me imagino que los hombres blancos Pues es algo que No nos lo planteamos Pero que No supuso ningún Trauma O sea De hecho Alguna vez Cuando ya me enteré De sus historias con el pelo Pues dije No sé Pues chica en casa Ya que estás Relájate Te quitas Las extensiones de la peluca Lo que haga falta Y relájate Que no te voy a juzgar Todo lo contrario ¿Viviríais fuera? Yo sí Yo de hecho lo estoy deseando Me gustaría vivir un tiempo Aunque fuera un año Fuera Yo es que soy muy de Él no No es manera Vivir donde me vio nacer Soy como esas tortuguitas ¿No? Que nacen en la playa Pero luego vuelven al mar Pues me siento así Muy anclado en las raíces Me gusta mucho viajar Y compartir Y descubrir Pero mi hogar Es mi hogar ¿Qué manía odias del otro? Manía 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 Hay una en particular Que me molesta mucho De Doris ¿Verdad? Que es Que ya puede ser La hora De la noche Da igual que hora sea Puede ser la una de la mañana Puede ser las dos Que como Pongamos un ejemplo práctico Pongamos que estén los platos Sin lavar Y aquello esté pues ahí Ella lo tiene aquí Lo tiene aquí De que no puede irse a dormir Con esos sucios Entonces aunque sean las dos de la mañana ¿Qué hace? Se va a lavar los platos O en su defecto Me envía a mí Que suele ser la mayoría de las veces ¿Eh? Vese a dormir Y oírla desde aquí Decirle Yo así no me puedo ir a dormir No Mira que te lo he dicho Que hay que remojar Que hay que poner los platos Y yo así nadie lo va Y lo sabe Al final que hago yo Me levanto Aunque no haga nada Porque ya lo hago todo yo Pero ahí tengo que estar Pues yo sí Odio mucho Mi mayor manía Es que no remoje los platos O sea Va todo ligado O sea Va ligado O sea A nadie le gusta lavar los platos ¿No? O sea Pues no te gustaría Si lo lavaras al momento Si no acumulas No hay que lavar Hay que mantener No ser más limpio Que más limpio Sino que mantiene ¿Ves lo complicado Que es la convivencia? ¿No? Aquí tenéis un ejemplo práctico En fin Pues hasta aquí Todas las preguntas Ya están todas Ya están todas Pues se ha pasado el tiempo hablando Espero que lo haya pasado bien No lo he dicho Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias por mandarnoslas Y nada más Muchas gracias por el apoyo En el anterior vídeo Que ha sido increíble Pues eso Que me habéis dicho Que os ha gustado mucho Me alegro un montón Que os hayáis sentido Identificados Identificadas Hasta aquí el vídeo de hoy Aquí En el canal de Miss Black Glamour No es así ¿No? ¿Cómo es? Nos vemos en el próximo vídeo Chao Aquí En Miss Black Glamour Chao A luego Chao 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 Chao